El Serin1 este es muy bueno Este tío es súper bueno El Jon es muy bueno Pero tienen Ari Sharp, Jason Williams Este es Soaz La karma de Soaz está off-roll, perfecto Soaz off-roll, este no sé quiénes son Este es el Relentón de antes, que no era muy bueno la verdad O sea, no, es decir, no era un O sea, no era un poco igual Le voy a decir Buena, fue la música Do you like this skin more? Por una coña, bueno, una cosa que nos pasó Las skins No lo vi ¿Qué maxeo con Gragas? ¿Jungla la Q o la E? Jugué Gragas con ellos Contra el LDC, un montón de partidas seguidas Hace tiempo ya Y en plan, y estaba desde el espectador Soaz Diciendo, Soaz es el entrenador del LDC Ahora, y estaba diciendo, Antonio no me gusta esa skin de Gragas Y luego la siguiente partida me cambié de skin Y me dijo, esa tampoco, la ha sido todo el rato Y siempre he jugado una skin diferente, me decía que eran feísimas todas Que la mejor es la de, yo qué sé cuál era Y me ponía todas menos la que era guapa, ¿sabes? Y ya está en la tontería Y me decía, ¿cómo puedes jugar una skin? Jugué Gragas es feísima Que maxeo la Q la E Oh guys, we can lose We have peluquillas La Q Oye, ¿por qué estoy empezando aquí? Oh my god Tenía que haber empezado con la W Sois unos trolls Oh my god Tenía que haber empezado con la W Que estoy trolleando ¿Qué hago con la Q? Oh my god Tenía que haber empezado con la W Tío, ¿qué troll es esto? ¿Qué estoy haciendo, tío? Uy, me han invadido Uy, me han invadido el red, creo No me jodas Uy, me han invadido el red, chat Qué cabrón Me ha hecho Light Invade, ¿eh? Me ha robado todo, tío De la parte de abajo Pero ahora como venga pa' aquí Esto es jodidísimo, ¿eh? Le voy a dejar uno Es un guarro, ¿a que sí? Ha quedado la radio cuando eres jungla Y vas a tus lobos A tus ratos Y te encuentras un mojón de esos Da un tilt que flipas ¿Qué pasión estoy haciendo, tío? Pero si lo sabíamos que está en bot ¿Por qué se muere mi Bolin? Sabemos que está en bot, tío No entiendo Mira el Renetón donde está jugando Mira el Renetón Claro, el Renetón Sabe que estoy en top Y su golafe está en bot Y mira cómo está jugando Bajo torre No está jugando Super Agro Le sabe que no puede Mira, no podemos diviar eso, ¿eh? Vale, Aria ha guardado por aquí Buah, te voy a pegar ahí antes Voy a jugar alrededor del Jon Este tío es muy bueno con Jon Bueno, en general es muy bueno este tío El Sering, bueno Yo no sé quién es Pero ahora no Ha puesto igual aquí la Ari La ha puesto aquí igual la Ari Entonces he ido por la espalda La Ari ha puesto un War Pero por detrás En el río Entonces voy por la espalda Y ya está Ey, ey, matarlo, matarlo No va ha quedado No va ha quedado No va ha quedado Así, tiene botas Se muere Se ve muy bueno si se muere, ¿eh? No, se va a morir ¿Quiere prender? Oh, qué pena Hasta flash Buah, si hubiese matado A todos los pollos Ahora estarían los pollos Y los cogería, tío Pero he dejado Un maldito pollo abierto Y ahora no están Fuck Qué tinta No me agobies Me voy a hacer esto Ari, flash, 9 ¿Cuál es el plan? ¿Puedo ir a botlane? Debo ir a botlane, ¿no? Mirad cómo están, tío No, no puedo estar Tengo que ir para base Voy a... A esperar que venga Que a lista Y a ver si... Vaya vuelta he dado, tío Yo he ido para top Pero luego he ido para bot No sé Hay que botar el rico, ¿eh? Ok Buena, 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 buena Muy buena Ahí en medio Oh Voy a comprar Oh Le ha puesto el escudo Oh My God No le he dado dos Con la E Queda de darle a los dos, tío Tenía que he puesto Ame el Eder, eh, ya, tío Me queda Oh My God ¿No huquea? Grand E3 Me queda para nivel 6 Qué pena Si he sido nivel 6 Voy ahí, tiro la ulti Atrás de la torre Y lo mato Dios, va a perder un montón El puto E3 Está un golpe de vida Le he dado los dos con la Q That's how you do it, eh Tengo Predator, tengo Predator Está muerto, no tiene Flash Yo tanqueo, yo tanqueo Hostia, aquí hay tanqueado el overhit Cuidado, cuidado That's how you do it, 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 nanananananana, this jungler is so good Botillas, no sé qué Eh, estoy por cambiar el nombre del LOL, eh, fuera coñas A Pelu King otra vez Lo estoy pensando otro día, justamente ¿Por qué? Porque cuando tenía el Pelu King iba volando, eh ¿Era el Pelu King? ¿Eres que era Pelu King? ¿Cómo va a ir mal Pelu King? Se lo robo ¿Cómo Pelu King va a ir mal, sabes? Hostia, me lo va a robar ¿Qué te crees, Bobo? Pelu King es nombre de Dios Estaba pensando por qué me lo voy a poner, no sé A poco creo que me quiten el uvelle de Antonio, la verdad Ah, estoy perdiendo mucho, tío, estoy perdiendo mucho He perdido mucho tiempo en esta pelea del dragón No he estado Focus, no he estado Focus, tío O sea, en esta pelea del Blue he perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo No, pero Thresh, desgraciado, cierra el streaming Focus en la partida El puto Thresh está viendo el streaming mientras está jugando ¿Esto qué es? Focus Focus, joder Ala, me han robado esto Os lo he dicho, mi mid lane va volando, eh El peluca sabe Let's go peluquillas Cuando te retires y formes el equipo que dijiste ayer Seré tu top main tank Uh 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 Que venga la Kaisa, por Dios O el Johnny Que el Johnny be ready, por favor Uh, uh, uh Uh, qué pena Movimiento de Soaz, eh Ha huqueado el... Ha huqueado el hook Una persona buena y he visto lo que ha hecho, ¿no? En vez de hacer feitsheck Mueve... Hace feitsheck moviéndose a dos lados Una persona buena hace eso siempre Y Soaz sabe Ha huqueado el busto Moviéndose para dos lados Nah, pero tiene que dejar de intear el John, eh Oh Os lo he dicho Es fake ese, tío Es mentira Es Jesucristo No, es que le ventea a ese hombre Hostia, si le ayudaría Quizás se escapa, eh Os lo he dicho ¿Qué hace Soaz? ¿Se ha estampado, Soaz? So, John, he estado... También te digo ¿El John está jugando bien? Sí ¿Está por el personaje que flipas? También Una cosa no quita la otra, eh Que el muñeco este Turbo Broken No quita que el tío esté jugando bien Pero... No me jodas Yo lo que ha hecho es desgraciado, tío Se ha meado a tres tíos como ha querido Dando saltos todo el rato No tiene sentido Voy pa' medio, ¿eh? Tengo ulti Hostia Oh my god Que iba a empujárselo, weón Nooo Q hacia él Elocuantes Oh my god, weón Pinche pendejo Pelotudo ¿Qué hiciste? ¿Qué he hecho? ¿Qué hicimos? Va, va, sí Otro tío ¿Qué es esta inteada, papá? No tiene flash ese tío, eh No, no puedo hacer nada aquí, eh Hostias ¿Qué ha pasado? Me he ido volando Me fui volando Me fui volando por ti Yo me fui volando Volando, volando Hay un problema aquí Quiero jugar con Yone, eh Cien por cien Yone es mi pastor Uy, ¿de la torre, qué? Oh, le ha dado Shatown al Olaf, tío No tiene flash, no tiene flash ese tío Qué buena La kailista es buena también, eh Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es este P? ¿Qué es este P? ¿Qué es este P? El TP era un poco porcho Me va a salir bien, pero No, va a salirtearse el seringuar este ¡Hostias! ¡Boomer Sindo! ¿Pero qué está haciendo ahí ese tío? Si estaba aquí hace nada ¿What? ¿Pero cómo ha llegado tan rápido? ¡Rápido! ¿Pero qué? ¿Se ha teletransportado? ¿Cómo? ¿What? ¿Pero si estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Ha matado al Yone? ¿Y luego estaba aquí? ¿Dos segundos después? ¿Con el phantom man? Se ha tirteado el Yone Mira lo que ha hecho Se ha tirado ulti para adelante No, 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 no Se está tirteando Ok Ok ¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Pero cómo puedo hacer eso un personaje, tío? Literal Está saltando 8000 veces 8000 muros Tiene un mundo No sé qué dice el Yone El Yone es tontísimo Si no se muere la gente en medio Evidentemente sacamos cosas ¿Cómo no vamos a sacar cosas? Lo mismo que vamos a sacar el farmeo Si todos se juntan como dicen Y nadie va ¿No peleáis en medio? O sea, que Yo para perder Su propio No sé qué está diciendo Con lo hinchado que iba yo esta partida Holy shit Oh Vale a predictor, bebé Vale a predictor, bebé ¿Cómo he predicho? Holy shit No, es que me asuda esa torre ya Esa torre está boom Hay que defender esto y esto Esa torre está boom Ya Voy a pirarme zonias, eh Vendo el pink pocho este ¿Qué me hago este ítem con graga? ¿Jungla? Morelo 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 ¿Con este? Nada O sí, sí Me hago morelo esta partida Morelo Y luego me hago Impulso cósmico ¿Peleamos a dragón? Uy, he pensado Tiene gole drinker Este tío Pero no tiene gole drinker, eh Tiene cortasendas Ok, no tiene ulti Eso es bueno, eh No, pero Lucian no tiene TP Pero Lucian ¿Por qué está en top Sin TP? What? ¿Pero a la gente no le gusta farmear? Mira esto Es que no podemos pelear ahí en bot Con esto aquí Que no se puede Es que Está sacando un montón ese tío en top ¿Por qué pelean? Vale, a ver Si sale bien, sale bien Pero En la teoría Puedo ir, puedo ir equipo Vale Vale Ok Torre de medio Debería ser gratis, ¿no? Vamos a la torre de bot Yo creo que está bien Esta torre cae ya, ¿no? Con esto Sí, ¿no? Bye Vamos a cortar curas, ¿no? Yo creo que me la voy a hacer Pero me la voy a dejar ahí No me la voy a acabar Y luego voy a hacer El morelón Ah, no Eso, tío Me voy a hacer El impulso cósmico Si tengo al menos 160 de AP Me da 20 de habilidades Y me voy a dar movimiento Sí, esto está bien Está bueno Este ítem Sí, te da oro extra Si le das la gita de la torre, creo O si estás cerca Creo que sí Pero era risky ahí, la verdad Me era un poco risky Porque Quiero hacer Nanser Pero si hacemos daño Me tira el smite Se hace fecha que aquí El red lo mato Run, 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 run A ti, a ti, a ti, a ti, es un loco No es un loco, es un genio Puta peluquilla Puta peluquilla Puta peluquilla Puta peluquilla Push mid Push Jonny I stay behind you Let's gooo Me quedo detras de el, de este tío Ah, tenía que haber smiteado Soy una basura Me quedo detras de el y ya esta, si una por el Oh, en medio, en medio Ulti, ulti, ulti Ecalista Por el bote Tengo foñas, tengo foñas Tengo foñas, tengo foñas Ostia le he dado, ostia le he dado Setecientos de oro Al poche real este Va perfecto ahora Me trata de un rabadon en verdad, eh No Estoy en tiempo No Es para ellos No lo trolle No lo trolle, es para ellos Es para ellos No lo trolle Pero mira a este champion No lo trolle No es para ellos No es para ellos No se va a caer el real, está en top Oh my god Oh my god This champion is so broken, Yone Otra vez Lo ha vuelto a hacer, Yone Chat, lo ha vuelto a hacer Porque no corro, eh, eh, mi predator está pocho Mi predator no corre ¡Pues hemos llegado bien! Lo han regalado el dragón WTF Era para ellos Juuu 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 juuuuuuu juuu 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 Puto peluquilla How we play The game Juego como si fuera Una partida de básquet Cuando juego a Gragas En vez de ver un Ezreal Yo veo ahí Una pelota de Nike Veo una pelota de Nike Ahora mismo No veo un Ezreal Veo una pelota Juego con ellos Como si fueran pelotillas No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Soath, bro Yo he trolling, eh Soath, wake up, bro Tengo zonias Tengo zonias Jejeje ¿Cómo jugamos? Voy a ir pelotillas de básquet ¿Qué hace? Rabadon Ya, el flash El flash no he tirado La verdad es que no Quería preparamelo Quería guardamelo Para otra ocasión Flash, esa vez Es más importante Nada Not broken champion By the way Nah 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 No está roto No está Eh, no, no Nada Nada Lo ha vuelto a hacer Chat Yone Lo ha vuelto a hacer Pero que champion Estúpido El peluca ¿Quién ha sido el impostor De eso? Ha sido el impostor Ese tío ha sido el impostor Eh, la ha dado la planta Pues venga, bobo Te la empujo yo, tío Ahora Está trolleando Está trolleando En mi pantalla ese tío está muerto En mi pantalla ese tío está muerto En mi pantalla ese tío está muerto Está solo Está solo Wait Wait, chat He falado todo Pero es que pensaba que tenía flash Es que iba a... A ver, os explico Pensaba que tenía flash E iba a hacer el flash más para atrás Y hacerle predict de ulti Pero es que no ha tirado flash What? Te juro por Dios que pensaba que tenía flash ese tío, eh Toda mi pelea era insane si tenía flash Pero no O sea, ha parecido que he hecho el ridículo, ¿verdad? O sea, ha parecido que soy un manco Que flipas y he troleado, ¿no? Pero realmente es que yo pensaba Iba a hacer predict de flash Oh, my God, ¿qué se ha pasando ahí? No ha sido ganar la partida Esa pelea no ha ganado la partida Y mi pantalla están troleando Y mi pantalla están troleando Y mi pantalla están troleando ¡Lukatis! ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Wei! ¿Juraría? ¿Juraría? Que los mataba a todos, eh No, yukant, amigo, eh Yukant, yukant, yukant Juraría que los mataba a todos, chat Oh, my God He inteado, brutal Wey, se la ha marcado el Lucio No ha matado a un tío por ahí en bole Vale, push mid Cuidado aquí Cuidado aquí Puedo estar chiseando todo Cuidado El peluca sabe Cuidado, cuidado Te lo he dicho, amigo Te lo he dicho, amigo Te lo he dicho, amigo Weon, eh ¿Cuánto nos queda de Nashor? ¡Eh, eh, eh! Nos queda Nashor, eh Nos queda un puto jugo de Nashor, eh Nooo Ok, it's fine Vale Hay gol Hay gol en Santiago, Bernabéu Cuidado, amigos, eh No tengo mucho maná, eh Están zoneados, realmente ¿Dónde están los haters ahora? ¿Dónde están los haters, madrefuckers? Let's fucking go 生 heavy ¿Se oltó? Valéu ¿Se oltó, hermanol? ¿Se oltó? ¿Se oltó? ¿Se oltó? ¿Se oltó? ¿Se oltó? Adiós El tema Te